No te olvidaré, así pasen mil años dentro de mí Te llevaré y te recordaré Ya que fuiste tú la mujer a quien tanto amé Lo siento y comprendo si tú debes partir Y esto es lo mejor para ti Ya sabemos lo difícil que es decir Que por mucho amor que exista nos debemos despedir Y pese a que muy lejos estarás El amor verdadero siempre ganará Juro nunca te olvidaré Dentro de mi corazón te llevaré En mis sueños siempre te veré El recuerdo es contigo, yo conservaré Y no me importa la distancia que haya entre tú y yo Siempre cuidaré el latido de este amor Yo siempre te esperaré A ti yo siempre amaré Yo nunca te olvidaré Confío en volverte a ver Yo no quiero tener que borrar Este amor que me hace volar Juro nunca te olvidaré Dentro de mi corazón te llevaré En mis sueños siempre te veré Mil recuerdos contigo yo conservaré Y no me importa la distancia que haya entre tú y yo Siempre cuidaré Siempre cuidaré el latido de este amor No te olvidaré Yo siempre te amaré Fuiste tú de quien yo me enamoré Y este amor por siempre lo guardaré Juro nunca te olvidaré Juro nunca te olvidaré Juro nunca te olvidaré Dentro de mi corazón te llevaré En mis sueños siempre te veré Mil recuerdos contigo yo conservaré Y no me importa la distancia que haya entre tú y yo Siempre cuidaré el latido de este amor No, 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 no te olvidaré No 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 No